Estamos sentando las bases de un futuro mejor. Camisea, las bambas, olmos y ahora, después de 50 años, el proyecto Payobar. Una gigantesca fuente de fertilizantes para el desarrollo del norte del Perú y la creación de miles de puestos de trabajo. Esta esperanza del norte del país se hace hoy realidad. Un megaproyecto que incluye además la construcción de un moderno puerto que será la entrada y salida de la carretera interoceánica norte hacia el Brasil. Estas son obras tangibles y concretas que generan trabajo y mejoran la vida de nuestra gente. Los peruanos, sí podemos.